Un día me quieres y otro no Un día me dices que me amas y otro adiós Ya no tengo tiempo para vos Ya limpié las manchas de tu gloss Un día te doy mi corazón Un día lo trinchas como un pavo y qué dolor Le pido y el hombro estoy mejor Siempre pude claro lo que soy Yo soy blanco o negro No hay término medio, ya lo sabes Busca vida, mete patas, cierra bares Media vida contigo, la otra en la calle Tú has visto lo que he sufrido y cómo de todo se sale Me conoces como a nadie, engañarte de navales Tú eres calma, yo tormenta y vendavales Un demonio rodeado de chacales Pero que por ti hubieras surcado los siete mares Ahora disfruta, sé feliz, te lo mereces Ahora preocúpate por cumplir cada sueño Ahora no malgases tiempo en gilipolleces Yo estoy bien, soledad me brindó droga como peño Siempre supe cómo iba a acabar desde pequeño Nunca lo negué, no me arrepiento por hacerlo El lodo no está mal cuando asumes esta puta realidad Se vive bien en el infierno Un día me quieres y otro no Un día me dices que me amas y otro adiós Ya no tengo tiempo para vos Ya limpia las manchas de tu glos Un día te doy mi corazón Un día lo trinchas como un pavo y qué dolor En mi día en el infierno estoy mejor Siempre tuve claro lo que soy Yo no vengo a cantarte sobre yates con 20 metros de lora Vengo a explicarte lo que sientes cuando lloras Cuando por gilipollas de ese culo te enamoras Pa' luego quedarte a sola sediento y sin can, sin flora Buscando ayuda al mundo se la suda que te jodan Por eso solo abogas a la droga Primero es un tiro, después la pistola Y acabas con el tank y las minas antipersonas Si has dado amor sabrás de lo que te hablo broda Ojos rojos, pero el corazón ha estado con vidas Si has caminado con la luz de las farolas Escuchando a ledo y feta alguna te viste salida Intentando hacer algo con tu vida Viendo como pasa el tiempo pero como no mejoras Escuchiendo ese veneno que deja herida en tus venas Y por culpa de tu mente no una piba Un día me quieres y otro no Un día me dices que me amas y otro adiós Wow, ya no tengo tiempo para vos Ya limpié las manchas de tu gloss Wow, un día te doy mi corazón Un día lo trinchas como un pavo y que dolor Wow, let me be alone que estoy mejor Siempre tuve claro lo que soy Yeah Yeah